Oración de la mañana de hoy domingo 10 de marzo del 2024 Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar de nostalgia De los sauces que estaban en la orilla colgamos nuestras arpas Salmo 136 Te adoro Señor Te adoro Señor del Cielo porque me preparas un lugar maravilloso para que pueda descansar eternamente Porque me instas a diario a corregir mis errores Me hablas y me enseñas sobre tu reino Bendito seas mi Dios porque me ayudas a creer y confiar en tu palabra Ten piedad Señor Ten piedad Padre bueno, mira mi corazón y borra de él toda culpa Déjalo limpio de toda maldad para que solo sepa amar y entregarse a ti Dame la gracia de tu perdón, quiero vivir este día como tu hijo amado Con humildad, dispuesto a servir y ayudar al que lo requiera Asísteme Señor y si trato de desviarme corrígeme y guíame nuevamente No me abandones Señor porque yo te lo pida aunque yo te ignore o me olvide de ti Te agradezco Señor Gracias porque hoy he podido despertar y ver que cuento con un hogar Que soy afortunado de tener hijos, un compañero, unos padres y unos hermanos que me aman Gracias porque en mi familia reina la armonía y la unión Porque estamos todos dispuestos a colaborarnos y compartir buenos momentos Gracias por bendecir nuestras vidas Por no permitir que nos falte un techo, unas medicinas, unos alimentos, educación ni vestido Te pido Señor Te pido Padre en este día por los maestros para que den lo mejor de sí Que eduquen con su ejemplo, que amen su profesión y la ejerzan con responsabilidad Dale sabiduría para que sepan llegar a sus estudiantes para que se hagan comprender y obedecer Te entrego Señor Te entrego Señor mis necesidades Confío en que tú las cubrirás y pronto recibiré lo que tanto necesito Tú sabes Padre amado lo que me aqueja Mírame una vez más y socórreme Me pongo en tus manos Dios misericordioso Solo te imploro que me des fe para saber esperar tu tiempo A ti Madre Santa Virgen María Intercede por mi oración en este día Amén Que tengas un maravilloso día Nuestra Madre Celestial Interceda por nuestras intenciones Y la bendición de Dios nos acompaña y proteja En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Amén 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 Amén